Queridísimos suscriptores, nuevos visitantes, marines espaciales, marines espaciales del caos, orcos, eldars, eldars oscuros, hocaero, engendros del ojo del terror, meganagnidos, sea lo que seas, hasta incluso un tiranido, sed bienvenido a otro nuevo video de El Rincón de Marco. En esta ocasión, estaré jugando la décima misión de Dawn of War 3. Un saludo como siempre a mis queridos amigos de todo el canal. Así que muy bien, sin nada más que decir, ¡comencemos! ¡Veamos, veamos! ¡Ey, Ronnie! ¡Estamos ahí ya! Toda esta caminata está poniendo nerviosos a los chicos. Soy Ronan. Mantén a tus lacayos concentrados. Pronto llegaremos al altar. El altar, ¿eh? ¡Buen nombre! Tiene mi premio puntiagudo dentro. Sí, la lanza. Una reliquia del dios de la guerra, nacida de la suanidad y que al parecer aniquila a cualquier enemigo de un solo golpe. Un arma digna de cualquier caudillo, como tú. Basta, Ronnie. Ya sé lo que vale cuando veo cuánto aprecio tienen vuestras cabezas picudas por ella. Sea como sea, pero solo te puedo llevar al altar. Debajo está la verdadera superficie de Acheron y la lanza. Incluso los Eldars no hemos encontrado la manera de acceder. Eso es porque nos habéis traído un abrilatas bien tocho. ¡Ja, ja, ja, ja! Veamos la misión de inteligencia. ¡Boss! ¿Estás seguro de esto? Jefe, ¿estás seguro de esto? ¿Cómo sabes si se puede utilizar esta lanza? Que sí, tiene una punta pinchosa, ¿no? Sí, pero la lanza es un artefacto extraño de los Eldars. ¿Cómo sabes si el mata cretinos de un golpe funcionará para un orco? Los mato con la lanza o los mato con mi maldita garra. A vosotros solo os importa que esos canijos os van a dar guerra para cogerla. Y a mí lo que me importa es que quiero esa lanza. Ok, comencemos. Ya está bueno de dramatización. Muy bien, muy bien. Selección de élites. Veamos qué tenemos acá. Tenemos a Gorguts. Tenemos al estramótico Zapnagin. Y tenemos al mecánico Wasmaka. Así que vamos a comenzar esta porquería de una buena vez. Ay, Dios mío. Hoy me encuentro muy emocionado. Espero de todo corazón que no me vaya a tocar otra maldita misión como la que me tocó anteriormente. Misión 10. Astucia y artimañas. Ronan conduce a los ejércitos de Gorguts a una puerta secreta que atraviesa la jaula de Acheron, más conocida como el altar. Tras ella se encuentra la superficie verdadera de Acheron y el lugar de descanso de la lanza de Cain. Ay, 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 ay. Ay, esto se pone bien. Cada vez estamos más cerca de la misión final de Dawn of War 3. Creo, creo que la campaña tiene solamente 15 misiones. Así que luego de haber pasado esta, solamente nos quedarán cuatro. Pero vamos a dejar de hablar paja como cualquier típico venezolano y vamos a darle a cualquier tecla. Muy bien. Altar exterior, jaula de Acheron. Seguidme. Muy bien. Comienza, comienza esta porquería. Vamos a atacar primero a los orcoides. Digo, a los elders, a los cabezapicudas que se encuentran a distancia. Muy bien. Estamos haciendo un excelente trabajo. Pero ahora nos están atacando unas banshees. Y vamos a intentar aturdirlas alejando, por supuesto, a nuestros acribilladores. Porque si no, los van a reventar. Y eso no es lo que queremos. Vemos que adelante tenemos una pelea encarnecida, bestial, sangrienta. Coño de su madre. Contra los elders, pero ya se han retirado. Ok, destruimos este portal. Y seguimos avanzando. La batalla con los cabezapicudas. Seguro va a estar bien. Vamos a ver si esta mierda está grabando. Si está grabando. Ok, continuamos con esta porquería de gameplay. Seguimos avanzando. Intentamos espuñar. Es justamente lo que hacemos. Y con nuestro caudillo orco seguimos a... ¡Ay, una granada! Seguimos avanzando. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vemos que están cayendo los cabezapicudas que no pueden contra nosotros. ¡Uy, uy, uy! Vienen los Dark Reapers. Ahora nos apuramos, nos van a follar. Muy bien, ya hemos neutralizado su ataque a distancia. Ahora lo único que tenemos que hacer va a ser seguir matando cuanto Eldar podamos. Pero mantenemos a nuestras unidades a distancia lo más alejada posible. Muy bien, muy bien, muy bien. Destruir el campanito del portal de guerreros. Ok, estoy hablando muy rápido. No sé qué está sucediendo. Ok, vamos a que Gorbuts vaya a tanquearse a esos hijos de puta. Y acá vemos que están llegando más cegadores, pero que no van a ser realmente oportunidad contra nuestro ejército orcoide. Tomamos a los petatanques para que destruyan los edificios, perdón. Y vemos que nos están atacando desde lejos los elfos espaciales. Les tiramos nuestra garra. Vamos hacia donde están ellos. Los violamos, los organizamos, les damos un poco de amor orcoide. Y continuamos con la carnicería que estamos llevando a cabo. Estamos haciendo un ataque relámpago para que no puedan atacar. No se puedan refugiar y no puedan pedir refuerzos. Continuamos. Oh, pero miren esta suculencia. Acaba de quedar un poco de chatarra allí. Muy bien. No veo más chatarra por acá. Ok, acá también queda más chatarra. Y se la vamos a poner a los petatanques que son los que están haciendo un daño bastante sabrosongo. Suculento y suquis truquis. Ok, viene más cabeza. Tecudas. Pero ellos no van a poder porque son elders y nosotros somos orcos. Y bueno, los orcos por supuesto siempre molan. Vemos que se está acercando un tanque gravitatorio. Por lo que vamos a poner. Ay, Dios mío. Se ha armado una buena, se ha armado una buena. Perdimos muchas tropas lamentablemente por el empellón de estos hijos de puta. Lo bueno es que pudimos tumbar el tanque gravitatorio. Y ahora vamos a acabar con las estructuras antes de que los malditos se reproduzcan. Porque ya sabemos como son los elfos espaciales de traicioneros. A ver, continuamos nuestro empellón. Continuamos presionando para que estos malditos elfos no puedan acabar con todas nuestras hermosas tropas orcoiles. Vamos a lanzar unos garrapatos para allá. No sé de dónde salen, pero lo importante es que allá van. Se estrellan contra el edificio. Hacemos una cantidad de daño bastante chévere. Seguimos atacando los portales. Y vamos a tomar ahora la chatarra que dejó este tanque gravitatorio. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Agarren la cabeza de huevo. Ok, ya tomamos la chatarra. Vamos a ir capturando ese punto. Mientras el buen Garguts va tomando la chatarra que quedó allí. Vamos de puta madre, no nos podemos quejar. Todo va perfecto, todo va de maravilla. Vamos ganando. Vamos a subirle un poco de volumen a esto. Muy bien. Ok, hemos construido el objetivo principal. Y Golguts dice, Ronnie nos traicionó, como ya me suponía yo, pero al menos nos ha traído hasta donde yo quería. A ver, Zapnogin. ¿Qué lucha encantadora nos aguarda? Zapnogin responde, acabamos de meter el fuego a uno de sus campamentos, pero los Eldar tienen dos campamentos más en el altar. Son unos okupas que tienen mi premio. No sé, no sé qué es un okupa. Construiremos nuestro propio campamento de guerra y eliminaremos a los Eldars al más puro estilo de los otros. Eso último se lo arregue yo porque ya saben cómo son los Eldars de Genders. Ok, vamos a ir capturando este punto. Hacemos unos Gretchings y a las escuadras a las que le faltan refuerzos. Los Eldars están atacando a nuestro campamento. Vamos a ir pidiendo unos refuerzos por acá. Muy bien. Destruye el portal de... el campamento del portal CEP. Muy bien, eso lo vamos a hacer. Pueden tenerlo seguro. Estamos haciendo unas buenas construcciones acá en la base. Vamos a poner un punto de escucha y vamos a verificar algo en mi grabador de mierda. Muy bien. Ok, ya estamos estableciendo una buena base. Vamos a ir pidiendo unos buenos refuerzos. Esto fue una cabaña daca. Ok, ya reviene la cabaña daca. A la mierda, los Eldars están atacando a nuestro campamento ahora mismo. No están atacando nada, padre. Ok, y ahora sí están atacando. Por favor, es obvio que no van a poder. Nada puede contra el empellón, la mireada, los rompeculos de los orcos. ¿Ya ven? Que no pueden. ¿Qué vamos a hacer entonces? Jefe, he encontrado algo para escuchar conversaciones de Eldar. Mira. Me necesitan para que lidere la búsqueda del pasadizo Eldar. Si no puedes matar a simples orcos, enviaré a otra persona con la que pueda contar. El jefe de los Eldar, el jefe de los Eldar se lamentará no tomarme en serio y yo también voy a hacer que lamente no tomarnos en serio porque ese cabronazo me cae bastante mal. Ok, vamos a hacer más torres por acá. Bueno, todavía no. Una pila de armas que no tenemos. Hacemos una pila de armas por aquí para comenzar a actualizar a nuestras tropas orcoides. Y esta cabaña no la hemos terminado. Vamos a enviar a estos Gretchins. Y de esta chatarra. Ok, no podemos hacer nada de esa chatarra. Así que no importa, no me presten atención. Lo que vamos a hacer ahora van a ser unas escuadras de saqueadores con mata-muchos y peta-tanques, por supuesto, para detener a cualquier invasor que quiera venir a rejodernos en la base. Ok, todavía no podemos utilizar Zapnogi, no a más nadie. Ey, esos cretinos elders nos están mandando cosas para derribar nuestro campamento. Pero, como les dije anteriormente, y no lo van a lograr, vamos a hacer unos saqueadores con mata-muchos y después ellos no van a poder hacer nada contra nuestras tropas orcoides y sensuales. Ok, acá tenemos la salud de la infantería, pero vamos a mejorar el daño y la salud al mismo tiempo. Ok. Mientras tanto, vamos avanzando. De hecho, vamos a avanzar con el grueso de las tropas porque ya acá vienen los malvivientes que mandé a ser. Pero vemos que unos Gretchins se están viniendo con nosotros y no es el deber ser. Ahora vemos que también se está viendo el maricón de Korguts. No están testando el cañón de traidor en esa isla, fue genial. Pero creo que esto es muy bueno. Jefe, en las pruebas del cañón tractor contra esas, para eso tendrás que conseguir algunas piezas de mejora. De ahí las conseguiremos, pero tenemos que ir teniendo cuidado con estos bastardos elfoides, para matarlos en cuanto quieran convertirse en una verdadera amenaza. Acabamos de mejorar el daño de nuestras unidades. Tenemos unos matamuchos aquí, y vamos a poner otra escuadra de matamuchos, y después vamos a poner una escuadra de petatanques para asegurarnos que nadie venga a fastidiar nuestra sensual base orcoide. Ok, ok, nos vamos metiendo por aquí. Lo que queremos es erradicar a estos malditos, y eso es justamente lo que pretendemos hacer. Vamos a acabar con las Banshees, que vienen a intentar hacernos daño con sus matas de mierda. Y que lo están logrando. Muy bien, muy bien, muy bien. Que Gorgut se encargue de la torre. Ok, y vemos que estamos venciendo, gracias al dios emperador, y a Gorko y a Morco. Tomamos unos recursos por acá, muy bien. Y ahora vamos a destruir ese punto de estufa. Ok, 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 ok. Necesitaremos otra escuadra de saqueadores, y una de petatanques en la base, como les dije anteriormente, para tener ese punto bien defendido. Y que no vaya a suceder relativamente nada malo. Tomamos esa chatarra que queda allí. Ok, eh, mientras los chicos estaban saqueando la parte del cañón tractor, activaron ese puente extraño. No sé qué activaron. ¡Gracias por ahí! ¡Oh, por... ¡Eso es mío! ¡Lo vi primero! ¡Pero acuérdate en nuestro puente! ¡Esa defunción, está listo! ¡Esa defunción, ¡Esa defunción! ¡Esa defunción, es listo! Ok, vamos a desplegar a Sad Noggin ahora. Vemos que los Eldars están intentando entrar en mano en la base, así que vamos a hacer otros saqueadores con Matamanchos. Muy bien. Vamos a recoger chatarra para esos saqueadores. Y nos vamos a retirar hacia nuestra base, para pedir unos refuerzos. Muy bien, 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 muy bien. Todo va marchando a la perfección, todo va orcoidamente genial. Más salida para la infantería y más daño para la infantería. Muy bien sensual, 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 sensual. Ok, ya tenemos allá reforzados a los Matamuchos y a los Petatanques. Vamos a poner estos Red Chins para allá. Ajá. Ajá, y ya con eso no van a poder entrar. De todas formas, tenemos que seguir reforzando nuestras escuadras. A ver, Gorguts no puede agarrar basura. Vamos a mejorar el escudo de Sad Noggin. Aquí vamos, tomando un poco de chatarra. Ya lo tenemos nivel 3. Lo cual está bastante genial. Ahora lo tenemos nivel 4. Nivel 5. Y ya no lo podemos seguir mejorando. Eso era todo. Unos refuercillos más y vamos a salir de nuevo. Ok, ok, ok. Todo marcha según lo planeamos. Pasa con estos orcoides. Eso, piden refuerzos, piden refuerzos. No tarden, no tarden. Tenemos que pasar rápido esta misión porque mientras más me tarde, por supuesto, más se tardará en subir el video por su maldito tamaño. Seguimos avanzando. Chévere que chévere. Y si algo podemos tener seguros es que los Cabeza Picudas no van a entrar a nuestra base porque la tenemos muy, 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 muy bien vigilada. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Seguimos por acá. No, vamos a meternos por aquí arriba me parece mejor. Nos vamos a meter por acá. Ajá, pedimos un punto de energía y vamos a enviar una escuadra de Gretchins para acá para que en el momento que puedan, construyan un punto de escucha allí. Ah, qué raro que por aquí no hay elfos espaciales. Bastante raro. ¿Dónde estarán metidos los hijos de puta? Acá va a haber un enfrentamiento. Acá vamos a inmovilizar una escuadra de Elders. Ahora vamos a seguir avanzando, 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 porque lo que les viene es bastante feo. Ajá, ajá, ajá. Atacamos duro, atacamos duro porque somos orcos. No, 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 pero hasta allá adentro no nos vamos a meter porque no somos huevones. Tenemos un poco de dhaka por aquí para hacer felices a estos Elders. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a olvidar a Zapnogin atacar cuerpo a cuerpo. Me encanta cuando no pueden hacer nada contra nosotros Mira como están intentando atacar a Caen Bar Hilda, Lord Kaia me ha enviado a la entrega ¡Eso es un maldito! ¡No puedes resistirme, Ork! ¡En la vida y la muerte! ¡Eso es el gran gran tránsito de Lord Kaia! Se ha quedado armado una pelea demasiado dura aquí y tenemos que tener cuidado ¡Va a caer Gorguts! ¡Va a caer Gorguts! Lo presiento así que nos vamos a ir retirando por donde venimos ¡Muy bien! A ver, a ver cómo va esto por acá Salve vehículos Ay no, creo que vamos a tener que hacer algo aquí o nos va a ir bastante mal Bastante, bastante mal Uy, vamos a quitar de allí ¡Ay no, puta madre! Me acaban de aniquilar a todas las dos cuadras Ahí ya da el momento de irse, lamentablemente Vamos a dejar aquí de un garrapato y nos vamos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Hijo de puta! Seguimos en la partida, seguimos en la partida, voy a acomodar el micrófono porque no está captando el sonido que quiero que capte Y... a ver, a ver, a ver Ya tuvimos un problema bastante grande, los Elders intentaron atacarnos Pero ahora estamos mejorando todos nuestros puestos de avanzada, nuestras defensas para que no puedan hacer nada si no lo se sienten Necesitamos más tank-busters Investiga esta manera militar para que incremente la duración de la habilidad Resfuerzos para los camiones Ok, ok Ahorita lo que necesito son muchos, pero muchos peta-tanques Upgrade is done, escuchen esos puestos, ¿bueno? No podemos mejorar esto No, creo que no podemos Ah, ok Ya entiendo, ya entiendo Lo que sucede es Que para Muevo el micrófono Que para actualizar en los orcos No es en la base principal Sino por torres de wad Así que vamos a hacer una aquí y otra acá Ya con eso será suficiente Y vamos a traer al mecánico Wazmaca con nosotros Le pedimos unos refuerzos a estos señores Vamos a pedir escudo para Zap Noggin Ok Y vamos a agarrar una chatarra Para nuestro mecánico Por alguna extraña razón No quiere agarrar la chatarra Así que que se vaya a la puta mierda Ahí ya A ver Otra escuadra De petatanques Mejoramos El daño de la infantería Y ahora Unos petatanques para la base Lo mejor dicho Dejamos estos petatanques acá Y estos otros Los vamos a utilizar Faltan 43 segundos Para poder utilizar a Gorbuts De nuevo Ahora ¿Por qué no puedo agarrar chatarra Con el mecánico? ¿Será que ya tiene chatarra ahí? Sí Vino con chatarra Y bueno Tankbusters aquí Necesito hacer Nobles también Pero para los nobles Necesito 200 de energía Y 250 De requisas Vamos a ir avanzando Con estas pocas unidades Estos harán un buen trabajo Cuidando aquí Por supuesto No va a ocurrir nada malo Ya tenemos a Gorbuts Aquí de paso Nos seguimos moviendo Nos seguimos moviendo Como los buenos orcos que somos A ver ¿Qué escuadras? Creo que necesito Más petatanques Por supuesto Así que iré haciendo Petatanques Mientras Voy reuniendo la energía Para construir unos nobles Sanju Tengo un gran problema Y es que En los juegos de estrategia Regularmente no le Presto atención A los vehículos Siempre soy más De construir infantería 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 Y más infantería Recuperar coptero Recuperar camión Recuperar Dreadnought Orko Recuperar gran camión Vamos enviando más Petatanques Y vamos a atacar Este punto de aquí Directamente No voy a perder Las escuadras Mejor me devuelvo Mejor me devuelvo Mejor me devuelvo Mejor me devuelvo Devuélvete Devuélvete Ok Vamos a activar El WAA Muy bien Miren como caen Esos pobres bastardos No sé No sé Echamos por estos carajos, no se mueven. Ok, ya se murieron, fue bastante fácil. Menos mal. Acabamos con los Banshees y tomamos la parte del cañón Tractor. Mis piezas para el cañón Tractor y otro puente extraño activado, ok? Ya tenemos para hacer dos escuadras de nobles y también vamos a hacer otra de peta tanques. Y iremos enviando esta escuadra de peta tanques al sitio donde pertenecen, que es junto con Gorguts, con Wasmaka, Zapnogin y los otros peta tanques, porque ahorita la vamos a liar parda, papá, aquí arriba. Sí, sí, sí. Muy bien. Más tankbusters. Y aquí están nuestros nobles. Nuestros nobles. Vamos a recuperar un camión. Y nos seguimos moviendo y moviendo y moviendo. Acá tenemos más cabezas picudas. Vamos a acabar con ellos. Y este camión se va a llevar a los nobles. Los nobles que están acá. No caben los nobles. Difícil. No, sí caben, sí caben, sí caben. Vamos en camino, vamos en camino, vamos en camino. Y ahora vamos a hacer esa actualización que me permitía pedir refuerzos desde los camiones. Ok, ya podemos ir moviéndonos, podemos ir avanzando y vamos a pedir recursos aquí también. ¿Qué tenemos acá? Eldars despedazados, pobres orcoides muertos. Nos faltan estas dos estructuras. Así que allá vamos. Uy. Van entrando, van entrando más orcos en el camión para hacer mucho más daño del que estábamos haciendo. Vemos que los nobles están combatiendo con esas malditas banshees. Y no van a hacer mucho más. Por favor, son nobles. Ok, ya acabamos con el primer campamento de los Eldars. Ok, ya está todo machacado, ya lo sabemos. Ajá, ahora nos vamos a seguir moviendo. Y vamos a actualizar la salud de nuestras unidades. Jugar con los orcos en el multijugador debe ser excesivamente divertido, crean. No, no nos van a poder hacer nada. Vemos que hasta aquí pudieron llegar. Una lástima por ustedes, vamos a meterlos en el camión de nuevo, para poderlos tirar. Ok, 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 pero hasta ahora todo ha sido demasiado fácil, no creo que vaya a ser tan fácil todo el tiempo. Vamos a lanzar unos noobs por allá, unos nobles, que acaben con esos llegadores, y vamos a lanzar otros por allá, muy bien, cuidando de los refuerzos. Se ha armado una buena aquí señores, se ha armado una buena. Se ha armado una buena, una buena, una buena, una buena. Ah, pero no puede cerrar. Apoyamos acá. Están acabando con una escuadra de nuestros nobles, vamos a echarla para atrás. Y vamos a arrojar con Wasmaca. ¡Ay no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos han reventado señores! No digo que estemos muertos ya, pero ya estamos casi muertos. Vamos a tener que venir una horda orca más grande, por supuesto. ¿Qué? No, 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 no. ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Este no es el final, hermano. Retirados conmigo a hacer el asamblaje de Teleraya. No, no, si no es tu final, hijo de puta, ya te queda bastante poco, euf. Uy. Llega un puto... Ay. No puede ser. Ven acá, hijo de puta. Te voy a joder. Te voy a acabar contigo. ¡Oh! ¡Sí, señores! Es Gorguts. Tuvimos pérdidas bastante horribles, pero no importan. Unas pérdidas bastante malas, pero no importan porque, bueno... Acabamos con muchos Elders y casi completamos los objetivos. Así lo que haremos es pedir dos escuadras más de nobles. Dos petatanques. Y a prepararnos para lo que viene. ¿Qué, espabilados? Antes me han ignorado y ahora ya soy demasiado poderoso. No me pararán. Tráedlo todo y machacadlo. Destruye a los Elders restantes. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Refuerzo por aquí. Refuerzo por allá. Unos refuerzos. Necesita más. Que ladilla con el micrófono que siempre lo tengo que estar acercando. Ok, 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 ok. Vamos de puta madre. Curen ese camión. Y vamos a enviar a estos hasta allá. Para que ayuden a Wasmaca con los Elders que quedan en este punto del mapa. No quiero retirar a estos orcos que están defendiendo aquí hasta que no vaya a atacar la última base. Veamos que hay por acá. Van a acabar con Wasmaca. Mejor retírate, hermano. Te van a caer chatarra. Muy bien. Ahora tenemos a Zap Noggin aquí. Uy, señores. Bueno, ¿qué es la cámara? Llegando a la mosca, le odio. Terminé de joderte, coño. ¡Qué mierda! Y me acabó con la escuadra. Muy bien. Acá debe haber una aglomeración de Elders, lo presiento Más petatanques por acá, vamos a meter a los nobles junto con los petatanques en ese camión y nos vamos a mover Hacemos otra escuadra de nobles y nos movemos hasta este punto Donde estoy seguro nos van a dar una cálida bienvenida los Elders Seguro no es tan cálida y solo estoy alucinando Reforzamos estos petatanques Lanzamos unos petatanques para acá, digo unos nobles para allá Que aturden a esos cegadores Muy bien No, en serio Pensé que iba a haber más resistencia por parte de los orejas picudas aquí Pero no hay nada Aquí están, miren No, 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 no Están, te van a llorar No, 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 no Devolvemos a ir moviéndonos hasta allá Los talcadores están aquí ¿Qué ahora? Están grandes y verdes ¿Dosentro, que aturden a los bosques? Que aturden a los bosques Y buscarnos Y para ser frente a donde está el altar Eldar y ya nos falta relativamente poco para terminar que puedo construir a partir de ahí necesito el taller mecánico vamos a hacer el taller mecánico acá con las dos escuadras de Gretchen's o incluso con todas para que se apuren ok que ha improvisado una versión más pequeña del cañón tractor ok que tenemos acá tenemos el gran camión con super cañón tenemos un Gretchen's Dorco pero vamos a reconstruirlo de una lata de basura directamente de una pila de basura perdón ok nos falta poco para otro Gretchen's Dorco ok tres malvivientes vamos a ver que le van a dar al Dreadnought ok no se que le dieron pero... ah ok le dieron un escudo muy importante y ya tenemos listo a este que se vaya moviendo y estos dos que terminen de reparar a este super cañón y por cierto tú no te vas a ir para allá sin un escudo así que mejor dejate esos inventos vamos a utilizar el camión de lejos para utilizarlo como artillería ok y ahora nos movemos con todas las unidades y creo que este va a ser el fin de los Eldars y de Kaer tengo la leve sensación de que así va a ser no tenemos tantos orcos tampoco ah tenemos los suficientes ok y ahora vamos a avanzar se va a poner feo no es tan potente pero este rayo tractor pachucho también machacará al grupo Eldar ¿qué es eso? ¿qué es eso? ay dios mío ya se armó la par de aquí eso solamente iba a ser cuestión de tiempo lo sabía ay dios mío santo que va a pasar aquí mamá tengo miedo mamá uy 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 Muy bien, acabamos de asesinar, asesinar no, de tumbar el gravítico. Ahora vamos con los Red Dones a matar a esos cegadores. Y vemos que por acá vienen más refuerzos Eldars. Y vienen más refuerzos Eldars en manos. Y no van a poder, no van a poder, no van a poder y no van a poder. Vemos que los Red Dones están haciendo todo lo posible para acabar con el ensamblaje de la teraraña de los Eldars. Y lo están logrando ciertamente. Ya lo vamos a tumbar. Eso nos va a durar mucho más tiempo. Y creo que ya vamos a terminar esta misión. Si no terminamos aquí, no sé cómo vamos a terminar. Señor Espectral Baldr. Llegado de nuevo. Así que vamos a darnos unos buenos golpes, tú y yo. Unos buenos orcos. Oh, si tenemos más nobles allá adentro, vamos a lanzarlos. Pobre señor Espectral, pobrecillo, ¿ah? Kyra, amigo mío, te he fallado. Vete a la mierda, hijo de puta. Vamos a ver qué sigue. ¿Dónde está Kyra? ¿Dónde está Kyra? ¿Ahora dónde, jefe? El altar es más grande de lo que dijo Ronnie. ¿Cómo vamos a abrir eso, jefe? El cañón tractor. Llévate a algunos chicos y traedlo hasta aquí. ¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer mientras yo hago esto? Yo quemé el puesto avanzado del capullo de Kyra y maté a su coleguita. Se acerca una verdadera guerra. Me encanta el espíritu luchador de los orcos. Me encanta. Y así hemos concluido otra grandiosa misión con los orcos. Y en difícil, papu. Ajá, ajá, ajá. Vamos a ver, vamos a ver. Recibiendo señal. Un bruto ya ha hecho su parte. Ahora, por el otro. Abre las comunicaciones con el autarca Kyra. Mi jefe de los espías, trae noticias. Malas noticias del altar, mi señor. Los orcos son una mayor amenaza de lo que yo me pensaba. Confío en que Balador se encargue de los pieles verdes. Señor Kyra, el señor espectral Balador ha muerto. Su piel del alma está rota. Los orcos no tardarán en controlar el altar. No, esto no puede quedar así. No lo permitiré. Suspendid la búsqueda del pasadizo. Llamad a todos los guerreros. Las espadas en el viento marcharán contra los orcos y vengarán esta deshonra. Muy bien, autarca. Transmitiré tu voluntad a mis exploradores. ¿Y ya? Eso fue todo. Sí. Experiencia de élite, veamos. Sab Noggin sube de nivel. Gorguts no sube de nivel, pero Wasmaca sí sube de nivel y desbloquea un nuevo color. Desbloqueamos, desbloqueamos. Cráneos, cráneos, cráneos. Y pintura pálida de Gorguts. Pintura elegante de Wasmaca. Los exploradores se les aportan hasta la posición seleccionada dentro de la cobertura. De sigilo. Al llegar a nivel 8, Strautina se equipa como una doctrina militar y le acabará la siguiente misión. Y esto no puede volver a ser de esa manera. Así que... Eso ha sido todo por hoy. Como siempre, mis queridos compañeros, si este video fue de su agrado, no olviden suscribirse, comentar, darle like y sobre todo compartirlo con sus amigos. Yo sé que tengo más sentido del humor que la pared de tu cuarto o que la piedra de un río o que una maldita hormiga. Pero no importa, lo intento y hago mi mejor esfuerzo. Un saludo a todos mis queridos suscriptores. Los quiero un montón. Los adoro. Son los mejores. Gracias por estar día a día allí. Y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Adiós.